Bienvenido al club, bienvenido al club, bienvenido, 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 bienvenido Muchos me dijisteis en la review del Mission Chamber, ¿no? A ver qué cojones tenías aquí, tío, fa, la nariz todo roja Estoy enfermo, tío, constipado, con fiebre y tal Y bueno, si es el coronavirus, pues hay que hacerle un puto fecín al coronavirus Eso comenzaba con una promo de Becky Lynch hablando de su aburrida y predecible lucha Que se dará con Saina Basler en WrestleMania 36 Se llevó el apoyo del público con sus palabras Pero luego mirando por Twitter me di cuenta que fue literalmente una copia exacta De una frase que dijo Alexa Bliss dos años atrás Así que aún más emperando esta situación Y menos mal que Charlotte escogió a Rhea Ripley como su rival en WrestleMania En la primera lucha, Rey Misterio se enfrentaría a Ángel Garza Ángel, a mí me encanta, cuando hace su entrada y ahí va donde una mujer le dice Ey, dame un beso aquí, esa sonrisita que tiene Este tipo Ángel, sin dar una promo, sin hablar, desprende carisma Simplemente con su presencia, con esas expresiones faciales que tiene Enamora a cualquiera del público Eso sí, el combate fue muy corto Era innecesario darle tan poco tiempo sabiendo todo el relleno que meten en Raw Esa duración es para las luchas de Squash Rey derrotó rápidamente a Ángel Desgraciadamente, si le hubieran dado más tiempo Sería una sólida lucha para abrir el programa En WrestleMania, eso sí, me gustaría ver un fatal four-way entre los cuatro latinos O sea, Andrade, Humberto, Ángel y Misterio Sería una tremenda lucha Luego vemos un segmento en bastidores como Kevin Owens Le lanza la maleta en toda la cara a uno de los AOP Y luego estos destruyen al pobre Kevin Vengándose por echarle las palomitas a Seth en Emission Chamber Coño, tan cabros están por echarles unas palomitas Yo bien que me las comería Luego Charlotte tendría una promo en referencia a su lucha Con Rhea Ripley por el campeonato femenino de NXT en WrestleMania La dijo que delante de miles de personas la derrotará y se convertirá en la nueva campeona femenina de NXT Rhea Ripley llegó y luego le pegó ese puñetazo barra bofetada en la cara a Charlotte Esta se quedó sorprendidísima, flipando Digo, coño, si es una rivalidad de NXT ¿Por qué no desarrollan su feudo en la marca amarilla? Y coño, el draft, ¿no? La división de marcas Eso del Superstar Seca se fue a tomar por culo Supuestamente en octubre del año pasado Draft, división de marcas Rau, SmackDown, NXT Charlotte es de Rau Pero obviamente cuando el ganador de Rhea Rumble se enfrenta a un campeón Que no es de la marca en el que está él La rivalidad se tendrá que desarrollar en la marca en donde procede el campeón Sería en NXT Pero bueno, luego tendríamos la lucha típica, tipiquísima de Squash de Rau Zack Ryder llovería un buen rato ante Bobby Lashley Y es que es increíble este señor Desde que tuvo aquella movida con Cena O que tuvieron un roce, un pique en backstage hace muchos años Ya lleva casi una década lloveando y lloveando Y no sale de ese agujero No consigue salir Una vez salió por una noche en WrestleMania 32 Ganando el campeonato intercontinental Pero solo tardó un día ya que regresó a ese pozo A ese agujero cuando perdió el campeonato el día siguiente en Rau Pobre Zack, condenada a llover de por vida Yo supongo que sí la doblé por el salario que le dan Porque si no, es que no me lo explico Luego, como de costumbre, veríamos otro Squash Esta vez Eric Rowan es literalmente destruido por Drew McIntyre Especialmente la bolsita que llevaba durante tantas semanas Drew lo manda a tomar por culo Ya sabemos que la semana pasada reveló lo que llevaba ahí Que era una tarántula Y Drew a tomar por culo lo destruye El O doble es así Últimamente yo voy a tener esa expresión de a tomar por culo Cuando joden una creación o algo que están construyendo semana tras semana Como Emalina semana tras semana en YouTube Subiendo una promo de que Emalina se acerca O de fin, que lo estás construyendo meses y meses y meses Hasta que en Alavia a tomar por culo Goldberg te destruye en 3 minutos Eric Rowan lo mismo Desvera a la tarántula Y la siguiente semana a tomar por culo Es destruido en apenas unos minutos Por Drew McIntyre Posteriormente las Kabuki Warriors enfrentarían a Natalia Y Liv Morgan empezaron la lucha Y pocos minutos después entraría Ruby Riot Quien empezaría a pegarse con Sarah Logan El combate terminó con las japonesas Llevándose la victoria Y la que tampoco me interesó mucho Lo único llamativo es eso, ver ese beef entre Sarah Logan y Ruby Riot Pero por lo demás la visión femenina de U doble Ya sabemos que está bastante enterrada Y que no le da mucho prestigio e importancia Posteriormente AJ Styles dio una pedazo promo heel Me recordó mucho a ese AJ de 2016 Cuando era un gran heel, un gran villano Dios, que gran promo, digo Hablando sobre el Undertaker Me gustó la parte en donde dijo Undertaker Ya no eres aquel tipo de hace 15 años que estaba en su mejor momento Ya no eres The Phenom Ahora eres un viejo Mark Calloway Lleva la rivalidad a lo personal En vez de llamándole a Undertaker de su nombre en el ring Llamándole con su nombre real Mark Calloway También se metió con su mujer Como bien lo hacía Samoa Joe dos años atrás con O'Wendy Le propone un combate en Wrestlemania Y ya se confirma de que en el Magno Bento El fenomenal se enfrentará al fenómeno AJ Styles contra el Undertaker Como lo dije en la review de Vision Chamber Me encantaría que AJ derrote al Undertaker Y lo retire en el mayor escenario de todos Después, yo no sé qué pasa con Vince Yo creo que le cae muy bien este tipo El campeón 24-7, Riddick Moss Yo creo que le cae muy bien ese tipo Porque la semana pasada derrotó limpiamente a Ricochet Y pues sin mucha complicación esta semana A Cedric Alexander Yo de verdad, yo creo que a Vince le encanta este tipo No sé qué le habrá hecho No sé qué favor le habrá hecho O Rico y Cedric Alexander se habrán portado muy mal en backstage O simplemente le gusta ver cómo el campeón 24-7 humilla a estos tipos Pero Cedric fue derrotado fácilmente en un combate muy corto Y por cierto, hablando del tema de Ricochet Sabéis, ahora está, Rico está en Main Event Yo hoy me he enterado en Twitter de que aún existe ese programa Ese programa aún existe, de verdad O sea, ni sabía de su existencia Main Event es el programa más irrelevante de toda la doble Creo que en la actualidad se graba antes de Monday Night Raw Y se emite los jueves O sea, Rico ha pasado de enfrentar a Brock Lesnar en Arabia A perder limpiamente ante el campeón 24-7 A luchar en Main Event O sea, ¿qué le ha hecho a Vince? ¿Qué le ha hecho Rico a Vince? De verdad, estoy pensando ¿Qué coño ha hecho este tío en backstage para recibir ese castigo? Porque yo creo que esto es un castigo O sea, no es normal que vaya a enfrentar al tetón A Brock Lesnar Que es uno de los luchadores más top, top, top De toda la compañía, literalmente, de estar en Main Event Que es que yo ni sabía que existía Que todavía sigue existiendo ese programa Es que es flipante, de verdad Posteriormente, MVP entró en escena Con traje este tipo que ya no lucha Que se ha retirado, ¿no? Pero que trabaja en doble como productor Y ahí en backstage y todo eso Y bueno, hablaría sobre la ardía enemistad, ¿no? Entre Edge y Randy Orton Me gustó la promo de MVP Se maneja bastante bien el micrófono Presentó a Edge Y simplemente desde el primer momento que ves a Edge Con su mirada, con su cara Te transmite miles de emociones Esa cara que pone Edge Esos ojos Esa intensidad que desprende Simplemente con ver su expresión facial Te emocionas Entraría al ring Y demandaría la presencia a Randy Orton MVP le dice que esté muy tranquilo Y le hace una pregunta Ey, ¿qué tal está tu mujer? Edge se da la vuelta Y piensa por dentro Con mi mujer no se juega perro Le hace un speed a MVP De la nada aparece Randy Orton Y justo cuando Edge le empuja Le hace un RKO A su enemigo Randy Randy se va corriendo como una nenita Así que Edge le hace el RKO Y luego le pega un siedazo en toda la cabeza A MVP Haciendo referencia A lo que pasó justamente El RKO después de Royal Rumble Cuando Randy Orton destruyó a Edge Con un siedazo en la cabeza Vaya segmento Edge no hace falta que hable Simplemente con su presencia Su expresión facial Te transmite todo tipo de sentimientos Y te hace interesar En la rivalidad Con muchas ganas de ver Ese Edge Contra Randy Orton En WrestleMania 36 Luego nos presentan Un pequeño video package ¿No? De la rivalidad entre Drew McIntyre Y Brock Lesnar Y solo yo pido una cosa Y es que Drew Destroce a Brock Lesnar Con un puto Claymore En WrestleMania 36 Y ahora sí Evento estelar Seth Rollins Contra Aleister Black Realmente era una lucha Que me llamaba la atención Si no me recuerdo Estos dos jamás se habían enfrentado En un mano a mano Así que en sí Pues era un rematch Dos grandes talentos De la doble Podría ser una buena lucha En términos de storytelling Y técnica en el ring Comenzó muy bien Está disfrutando de la lucha Hasta que Típico En los eventos estelares En los singles Que lucha Seth Rollins Últimamente como siempre Hemos visto Como cuando luchó Ante Adam Cole Justo de cara A su World Series En un mundo de Night Raw Que tuvieron que interferir En la lucha Aquí de nuevo Apareció AOP Para atacar a Aleister Black Y la lucha Termina por descalificación Tanto costaba terminar El combate Limpiamente Y luego Y hacer esa interferencia De AOP Sweet Profits Viking Riders Justo al final Del show Tenía muchas ganas De ver este combate Sin interferencias Ni hostes Podría haber dado Un gran evento estelar De Rao Pero bueno Como siempre Tienen que interferir En los combates De Seth Y el evento estelar Sería Sweet Profits Y Viking Riders Contra Rollins Murphy Y AOP No me interesaba Ganó Rollins Con el Curse Top Y lo mejor del show Lo mejor sin dudas Fue el selling Que hizo Woody Murphy Del Stoner Hizo un moonsault Eso fue increíble Creo que nunca he visto Un moonsault Para vender el Stoner Normalmente Había visto saltos gigantes Como el que hizo Scott Hall En WrestleMania 18 Con Stone Cold Que saltó una barbaridad Pero un moonsault Eso quedó chulísimo Grande Woody Murphy Así que bueno Aquí termino el show De la marca roja Realmente lo único Que me gustó Que me llamó la atención Fue ese segmento De Edge MVP Randy Orton Y la promo Que dio AJ Styles Por lo demás Esa derrota limpia De Cedric Alexander Como siempre La lucha Del evento estelar Arruinada Por una descalificación Y como es típico Algunas rivalidades Y feudos Que pierden la coherencia Y el sentido Así que mi nota final Para este Rao Es un 4 Por el segmento de Edge Y la promo de AJ Styles Dejar un like en este vídeo Perros Que eso lo aprecio Y me ayuda muchísimo Comenta aquí abajo Que te pareció el show Que sensaciones te generó Suscríbete al canal Y activa la campanita Eso te dará 20 años De buena suerte Claro que sí Un saludo Y nos veremos En el próximo vídeo Chau